1, 2, 3 Nos encontramos en la comisaría de la ciudad de Tocache Tenemos conocimiento que habría habido un problema en la zona de metal Donde un hijo habría disparado a su propio padre Vemos llegar a otro de los vehículos de la comisaría de Tocache Desde esa zona, de la zona de metal, llegando hasta este lugar Ella sería la hermana del joven que habría disparado a su propio padre Nos encontramos con una moradora de la localidad de Metales Para que nos detalle un poco de lo que ha ocurrido en ese lugar ¿Qué tal? Señito, su nombre por favor Buenas noches, mi nombre es Janine Pirato Cuéntame, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vemos a dos detenidos, esposados, que vienen o han traído a la policía a la comisaría ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame Bueno, a partir de las ocho de la mañana recibí una llamada, ¿no? Que mi sobrino le habían disparado, ¿no? De un vecino, hijo de un vecino Entonces yo a ver eso le dije pues que tiene que denunciarle al señor Porque el señor está acostumbrado a eso, ¿no? Porque tiene antecedentes acá en Tocache Y de antecedentes porque también en aquellos tiempos, en 2005, por ahí le mataron a mi hermano, ¿no? Ya El mismo señor Entonces ahora con su hijo, ¿qué se puede pensar? Dijo para que actúe así con mis tres sobrinos O sea, cuando me cuentan ellos, ¿no? Que la ha disparado, en la parte de la camisa, ha pasado la bala, ¿no? Entonces yo estoy acompañada acá a mis sobrinos A ver, para entender, ¿quién dispara a quién y por qué fue el motivo? Bueno, lo que me cuentan mis sobrinos son, este, que estaban tomando ahí en su casa Como el señor vende cerveza, tiene una bodega, vende licores Como siempre ellos toman ahí, ¿no? Y todos los vecinos de ahí toman Pero nunca, este, de esa forma que actúen Entonces me cuentan así, dicen que estaban tomando hasta las 10 de la noche Y ahí el señor ya, este, ha ido cerrar ya hasta su puerta Bueno, ellos agarraron tres cervezas y se fueron tomar al costal de un vecino que hay, ¿no? De una señora que se llama, este, la Tornina, algo así se llama la señora Y de ahí termina, entonces mi sobrino baja, el otro sobrino a llamar al señor Que estaba ahí, ¿no? para que la atiendan Y el señor sale, le atiende las cervezas Y de ahí regresa mi sobrino donde estaba con una arriba Y de ahí terminan otra vez, bajan otra vez Mi sobrino con otro joven, ya Entonces a ver eso, y el señor sale impotente, le dice Lamentando así a la, es como su palabra Unas palabras, grosería, le dicen lo que Que tú me has lanzado una piedra, ¿no? a su techo Pero sin embargo, mi sobrino le dice, no, yo no he lanzado, señor No, que tú la mentes, tú la madre, aquí por aquí por allá, ¿no? Ya Entonces, mi sobrino le dice, o sea, señor vecino, usted me afirma que yo soy Sí Empieza ahí, pues, a lamentar la madre La discusión Ajá Y le agarra a mi sobrino Y le tumba ahí en la parte Y entonces a ver eso, el otro, mi sobrino de arriba, baja Y le dice, vecino, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le estás golpeando a mi hermano? Y en eso sale su hijo que estaba durmiendo de su cuarto Sale y a atacarle a mi hermano también Entonces, cuando estaban ahí, le separan Y eso, entra otra vez el chico a su cuarto Y no se da cuenta, mi sobrino Le agarra, le hace así Y tenía la, 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 la Se llama la pistola Y hace así Y de frente le dispara Y mi sobrino, era por Dios todo Y le decía, le hace así Le pasa la bala por el hijo Y de ahí, otra bala le da, le pasa por acá Y entonces, en eso sale su hijo Su hermana, la mayor Y le dice, ¿qué pasa hermano? ¿Por qué tal? Y también lamenta a la madre de su hermano Y le dice, vete a dormir A la mitad de las palabras Y le lanza también la bala Y en eso, su hermana se cae Y mi sobrino le dice El otro, mi sobrino, ya le mató a la vecina Y en eso sale su papá Y todo, o sea, ya un escándalo, ¿no? Y en eso le dice Hijo, ¿qué cosa está pasando? O sea, hablando así Y le dispara a su A su propio padre Solamente porque sale a querer Este, controlar todo Y le dice, hijo, ¿qué cosa estás haciendo? Oye, y le dispara ¿En qué parte le dispara del cuerpo? Bueno, me dice en la izquierda ¿De qué parte es el nuevo abasto? ¿En su pierna? Sí Ajá Y en eso, este, el señor se cae Con la bala Y le dice, este, a mis sobrinos Espera que me sane Y al que que me sane Les voy a matar Las amanazan a mis sobrinos, ¿no? Como nosotros sabemos que ese señor Es de mal vivir en ese lugar Tiene antecedentes acá en la comisaría Es alta, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede pensar? Y por eso yo pido Garantía vida personales de mis sobrinos Porque con esa clase de persona No hay confianza, no hay nada Este hecho, ¿qué hora ha ocurrido? Era a las once y media De la noche de ayer Once y media, once y treinta y cinco Así me confío Lo que usted pide ahora es, este Que se haga justicia para que Sí, yo quiero que eso se haga justicia Y que le manden Como la ley le corresponde Que se manden a la cárcel Y encima el señor también que Que, o sea, estamos diciendo Yo le también a su sobrino ¿Cómo fue posible hacer el señor también? Y encima amanzando Le decía, al contrario Debería calmarme Y tranquilizar la su hija Y no sé para mí que Los dos estaban ahí encendiendo Para que hagan así esta forma Bueno Sí, y ahorita el poblador Y allá se sienten sorprendidos O sea, están en su cuenta Del señor Que no puede hacer ese sorprendido Ahora mis sobrinos Temen su vida Tienen miedo Ella me dice Tía, acompáñame Álgame Y por eso Bueno, muy amable Muchas gracias Muchas gracias